¡Ajener! Vos decís siempre contenta que tu marido es un ladrón Pero este terrible gato la va a perder un montón A la tarde se va mate, a la noche hace masajes Decís que es un atorrocho y se sienta en el pinocho Y se sienta en el pinocho Vos decís que es un ladrón Y es un gato negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chatrán Vos decís que es un ladrón Y es un gato negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chatrán Y le dicen el gato chatrán ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajener! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajener! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y mi frase como rima A bailar en la tarima Y si me ves la bailarina Aparece la chicholina Vos decís siempre contenta Que tu marido es un ladrón Pero este terrible gato La va a perder un montón A la tarde se va mate A la noche hace masajes Decís que es un ladrón Y se sienta en el pinocho Y se sienta en el pinocho Vos decís que es un ladrón Y es un gato negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chatrán Y le dicen el gato chatrán Y le dicen el gato chatrán Hasaltán Y le dicen el gato chatrán ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.